¡Adiós! 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 Oye, Rupero, te estoy amando, Rupero, no me responde Rupero, te estoy amando, si no, te has cambiado el nombre Ya, na, 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 na Sí La rumba no más surí, me para el alma divertir Se le viera de morir, tiempo grande, no lo estime y ahora ¡Facadón! La rumba no más surí, me para el alma divertir Bueno, vamos para allá, dice Baca la bomba, baca la bomba, tiene acelerada Paga la bomba, pero me tiene lugar Paga la bomba, no sé lo que ha pasado Paga la bomba, que así es verá Paga la bomba, todo mío se cuida Paga la bomba, tengo loco al lado Aunque venga a mi casa Sí, vámonos, vámonos Paga la bomba, que dice Mira que bueno, ve, mira que lindo Ve que sabroso, paga la bomba Para que baile, paga la bomba Mira que lindo, ve lo que bueno Paga la bomba, paga la bomba Agua 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 Ven a bailar con el iranquere Para niña y para la señora, lo oigo cantando ahora Ven a bailar con el iranquere Ven a bailar con el iranquere, con el iranquere, se osa si tú quieres Ven a bailar con el iranquere Lo que te traigo, mira pa' que aprieta, mira pa' que entienda Que esta noche es mi vida Ven a bailar con el iranquere Con el iranquere, se osa, que enrique a la ruta que quiere Ven a bailar con el iranquere Y con la mano arriba, todo el mundo abarazando con el iranquere Ven a bailar con el iranquere Ven, pero ven, 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 ven Con el iranquere Ven a bailar con el iranquere Lo que te traigo, mira pa' que entienda, no venga a bailar conmigo Ven a bailar con el iranquere Ven, 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 ven Ven a bailar con el iranquere Y así no, mamayito Son treinta años gualachando Y haciendo buena música familia El iranquere Y así no, mamayito, no venga a bailar con el iranquere Y así no, mamayito, no venga a bailar con el iranquere que empieza ya Que lastima Que lastima Siomara, siomara caballero Que lastima Que lastima Que lastima Que lastima Vamos Que lastima 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 Señores, vamos pa'lante, mira que como dice el coro Con ir a querer se osa, la gente lo sabe solo Por eso quiero a todo el mundo, pero mano pa' arriba Que la gente que lo sabe, la gente osa que Señores, con ir a querer, bueno para bailar Bueno para no manchar, que todo el mundo lo sabe Este coro dice que mira, para la niña y para la señor Para la niña y para la señora 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 Bueno, sí, Mayito, ¿qué tú crees? Dime, dime. Yo necesito que todo el mundo, que todo el mundo, ah, y que se pongan de pie. Todo el mundo, arriba que, ajá, y que se pongan de pie. Así nada más, cantando bonito, y que se pongan de pie. La clave. Ajá, dice. Pa, 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 pa. Déjalo solo. Clave. Dame rumba, dame rumba, y dice así. Aguantile, bocón, la rumba ya se pone. Se dice. Aguantile, bocón. Que ya tú sabes, la rumba la traigo yo. Aguantile, bocón. Señores, mira, que la que que brotó. Aguantile, bocón. Mira que la rumba, la rumba ya se pone. Aguantile, bocón. La rumba vuelve ya se pone. Aguantile, bocón. Dime, dime. Aguantile, bocón. La mano para arriba y dice. Aguantile, bocón. Aguantile, co, pa, 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 ¡Gracias!